¡Oh, jeez! ¡Presence! ¡Oh, jeez! ¡Presence! ¡Presence! ¡Señor de la pista! Conocer, saber conocer To know, Hold me to know Conocer, saber conocer To know, Hold me to know Saber, knowing information Conocer, knowing people, places, things Saber, knowing information Conocer, knowing people, places, things Yo sé, jugar al inglés Yo, conozco el cantante Yo sé, jugar al inglés Yo, conozco el cantante Conozco el cantante Tú sabes ensayar bien Tú conoces las animadoras Saber To know how to do something Conocer, to be familiar with Saber To know how to do something Conocer, to be familiar with Ella sabe, la hora de la reunión Conocemos, los miembros de la parqueza Ella sabe, la hora de la reunión Conocemos, los miembros de la parqueza Ustedes saben, algo ahora Ustedes conocen, la canción también Ustedes saben, algo ahora Ustedes conocen, la canción también Ustedes saben, algo ahora Ustedes conocen, la canción también La canción también La canción también